Buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a enseñaros juegos ideales para ir de viaje Bueno, ya os conté que compramos una autocaravana Y ahora que nos vamos, bueno, cada vez que podemos Tenemos que tener unos juegos preparados para que los peques puedan jugar Que no ocupen mucho espacio, que sean entretenidos Que se les pueda dar diferentes funciones Y así nos den pues más juego Así que os voy a enseñar dónde los tenemos guardados Y luego os voy a enseñar cuáles son los que nosotros tenemos aquí Bueno, pues aquí arriba del comedor tenemos un armario Y mirad Esta parte de aquí Esto de aquí son los juegos Solo esta parte de aquí Y con esto tenemos para mucho, mucho, mucho También os cuento que es cierto que cuando vamos con autocaravana La mayor parte del tiempo estamos por ahí visitando lugares Descubriendo el mundo Pero hay momentos que tenemos que estar aquí metidos Sobre todo en invierno Pero ahora, bueno, pues en verano también hay muchos momentos de parar Y tener que relajarse un poco y demás Y vienen muy bien estos juegos Bueno, he intentado poner aquí todo y os lo voy a ir enseñando Hay que tener en cuenta que tenéis que mirar mucho las prioridades de vuestros pequeños Porque quizá hayan cosas aquí que a vuestros pequeños no les llamen la atención Pero bueno, voy a dar estas opciones Cuentos Siempre, siempre llevamos cuentos Yo os voy a enseñar, me voy a dejar este para luego Para la peque, que sabéis que es una fanática de los cuentos Llevamos varios Llevamos este de números Lo que más le gusta son animales Así que llevamos estos dos De la granja y de... También de la granja también y de animales Estos son los mejores que se ven los animales reales Pero bueno, como le gustan todos Vamos variando Otro tipo de cuentos serían estos Que tienen para ir sacando cositas ¿Vale? De estos también tenemos Y para Noa llevamos dos Uno Que es de su colegio Y bueno, pues Le gusta mucho Pues ver aquí lo que va haciendo en el cole Y demás Así que este Y luego este Que este está muy bien Porque tiene varios cuentos dentro Entonces Es de Peppa Pig Que les gusta mucho Pero van cuatro cuentos Así que en uno Tengo cuatro Así que fenomenal Esto es una idea muy buena Otro tipo de cuentos que llevamos Son los de pintar Y llevamos estos dos Para que pinten Otro tipo de cuentos Que vienen ideal Son estos Este era de Noa Pero ahora ya lo usa más Eider que Noa Y es de un perrito Que tú lo puedes sacar Y bueno Pues vas teniendo aquí Sus complementos Las comiditas Y les puedes ir dando De comer Vale Le puedes ir dando de comer Bañarle Tiene poquitas páginas Pero tiene muchos complementos Y luego también Es función puzle Porque tienes que buscar Su silueta Para ponerlo Así que este Para Eider Y luego del mismo estilo Pero con más dificultad Por supuesto Para Noa Este que es un libro puzle Y entonces Tiene cuento Pero además Tiene el puzle Y vas quitando las piezas ¿Veis? O sea Y además Tiene preguntas Esta es la dos Hay dos preguntas Por puzle Que se resuelven Habiendo leído esto Este tipo de libros Tiene Creo que son cuatro Cuatro páginas Así que fenomenal Así que fenomenal Porque da muchísimo juego Aquí Que sea cuento Y puzle Dos En uno es Vamos Creme de la creme Seguimos con juegos Este El quién es quién Modo viaje Este Lo trajeron los reyes magos De consumo Y está muy bien Porque es Pequeñito Mirad lo que ocupa En realidad Esto es lo que ocupa Yo la caja Porque ocupa más Pero vaya Y entonces Está muy chulo Está muy chulo Porque tú pones aquí la carta Y para ir quitando Los personajes Que no son Simplemente Bajándolo así Sería suficiente Y después Cuando has terminado Puedes volver a empezar Por el otro lado Para Ider Algo que en estos momentos Le gusta mucho Son los puzles De estos Así Tipo madera Con frutas Con formas sencillas Y así que De estos llevamos Un par Otro juego Que llevamos Con el que nos hicimos Estas navidades Fue El bingo Y es Un bingo Este fue de Primark Lo trajo El duende El duende De la navidad Y mirar A ver si os lo puedo enseñar Un poco Esto está muy bien Porque lo podéis llevar En un sobrecito Que ocupa Nada Y bueno Pues es muy sencillo De jugar Todos sabemos jugar al bingo Os voy a enseñar un poco Las fichas y demás Pero vaya Que ocupa muy poco Y da mucho juego Estas serían Las bolas Que se pueden meter Bien en una bolsa Bien poner boca abajo Sobre la mesa Y entonces Les vas dando la vuelta Y el que va saliendo Tienes distintos cartones Sobre los que vas Marcando Con estas fichas Sobre ellas Y una vez Has cantado bingo Pues Bingo Ya veis Es muy importante Que sea práctico De guardar Que ocupe poco espacio Y que les guste Y les dé mucho juego Ahora me voy a esta super caja En la cual tenemos Distintas cosas Empezamos por este neceser Que llevamos el juego De pesca No sé Si este lo compramos En Tiger Lleva como un tapete De fieltro Y después Bueno pues lleva Un par de cañas Y animales Que se van pescando Y este juego Les da O sea Un montón De horas De entretenimiento De verdad Así que nosotros Lo llevamos todo aquí Metidito Ocupa poco espacio Venía Venía en un tubito Así de hojalata Muy chulo Pero se nos rompió Así que bueno Nosotros encontramos Este neceser Y la verdad es que Es suficiente Bueno Estos tipos de guantes Los solemos llevar Este es fijo De la autocaravana Y este les gusta Tanto que Pues lo vamos subiendo A casa Lo vamos bajando Pero bueno De estos guantes Solemos tener siempre Pues porque da mucho juego Con este cantamos Unas canciones De animales Y con este Contamos el cuento De los tres cerditos Cantamos la canción Bueno Y la verdad es que Les da muchísimo juego Porque luego En este caso Se quitan los muñecos Y juegan también con ellos Así que por eso Les gusta tanto Y a veces lo tenemos en casa Y a veces lo tenemos aquí Este fue un regalo De una seguidora Así que este Está hecho a mano Y este lo compré En un mercado medieval Por supuesto Algo que no puede faltar Es un estuche Con pinturas varias Para poder pintar Pues todos los Cuentos que os he enseñado Un juego Que bueno Es un exitazo No pringa nada No desordena nada Se entretienen un montón Eso sí Tenemos que estar con ellos Pero bueno Como la gran mayoría De juegos Es este Ábreme Desafíos Este se lo regalaron Para el cumpleaños A Noa Y tienes un montón De desafíos Este es de 4 o 5 años Tienes aquí Un montón de preguntas Y bueno Pues es que Les da Mirar todos los juegos Que tenéis Para ir haciendo Pero es que por atrás También O sea Es que hay Muchísimas 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 Opciones De juego De verdad Esto es de Una papelería O sea Pero entiendo Que en librerías También tendrán Igual por Amazon También Todo lo que encuentre De Amazon Que podéis conseguir Que esté aquí Os lo voy a dejar En la cajita de descripción Vale El link directo Así que Esto tenéis De todas las edades Y la verdad Es que esto da Muchísimo juego Y mirad lo que ocupa Y os digo Que yo me he tirado Pero más de 40 minutos Jugando con Noa Primero todas las de delante Luego todas las de detrás O sea Y les encanta Yo luego lo tengo aquí metido Y arreglado Y bueno Que me decís De este neceser Que me lo hicieran Mis peques Me encanta Bueno Y por último Mirad lo que queda Tres puzles Tres cajitas de puzles De 48 piezas De la patrulla canina Que se lo trajeron Los reyes Y bueno Pues es genial Porque lo utilizamos Aquí en el En el En la autocaravana Así que Estas tres cajitas De puzles Que mirad lo que Que ocupan No son las típicas Estas cajas Más grandes Vienen fenomenal Porque ya veis Aquí en esta cajita Que es de Ikea Caben las tres Perfectamente Y aún puedes Seguir metiendo Cosas arriba A los lados Los puzles Son un exitazo Y después Cada uno lleva Una mochila Y en estas mochilas Vamos a ver La de Noa Seguimos llevando Más juegos Evidente Esto que son Puzzles también Cuatro puzles De medios De transporte Cada uno Con un número Diferente De piezas En función De la dificultad Y bueno Estos O sea Les hemos dado Un tute Este verano O sea El verano pasado Le dimos un tute Le encanta Y mirar lo que ocupa Cuatro puzles aquí O sea Mirar lo que ocupa Esto es un dominó De Tiger Y también mirar Lo que ocupa O sea Ocupa nada Y está muy chulo Porque Bueno pues Son dibujos graciosos Es un dominó ¿Veis? Pero es que además Esto Lo que yo les decía Que da versatilidad Y da muchas opciones Porque A veces Lo convertimos En carretera E intentamos Hacer Torres Intentar hacer equilibrio Bueno Pues un montón de opciones Que hay que un poco Darle a la imaginación Esto es cierto ¿Vale? Pero nos dan Muchísimas opciones Así que Dominó De Tiger Otro juego de Tiger Ya veis que tengo Muchas cosas de Tiger Y es que da mucha Mucha Opción allí Hay muchas opciones Este juego Mirar también Lo que ocupa Y son unas cartas En el que hay que buscar Iguales Con lo cual Se trabaja la concentración Se sacan dos cartas Y ahí tiene A ver Quien encuentra Más rápido Alguna igual Por ejemplo Pues las dos estrellas O los peces ¿Vale? Es ir así jugando Cuando ya no quedan más Quitamos una Y añadimos la otra Luego quitamos la otra Y añadimos otra Y vas jugando así Y a ver El que la adivina Se lleva esa carta Y luego contamos A ver Quien tiene más cartas Que hay veces Que no hay Yo no jugamos así Para que no haya competitividad Simplemente Que la adivina Es súper bien Y fuera ¿Sabes? Y busca cambiamos Y por último El Grávolo Este juego Bueno Nos chifla Nos encanta Nos apasiona Y mirad lo que ocupa ¿Vale? Este es el Grávolo Junior Tenéis un montón De juegos como este De Grávolo ¿Vale? Es además La opción De que se puede mojar Para jugar Bueno Más de cuatro años No llevamos jugando Ya muchísimo tiempo Así que Y son partidas cortitas Así que genial Bueno ¿Y cómo se juega? Bueno Pues son fichas Con animales Que tienen un fondo De color Entonces está La araña En todos los colores La El elefante En todos los colores Mira ¿Veis? Dos elefantes Todos Todos los muñecos Está O sea Todos los animales Están en todos los colores Entonces tú tienes que tirar Estos dos dados Uno tiene colores Y otro tiene animales Los tiras Y ¿Qué te sale? Pulpo azul Pues deberás buscar Entre todas las cartas Que tenéis puestas en la mesa El pulpo azul Quien antes lo encuentre Se la lleva Es un juego muy divertido Un juego que Engancha Y que quieres jugar Y jugar Y jugar Sin parar Y que ocupa Nada y menos O sea Ocupa nada y menos Y por último Pasamos a la mochililla De Eider Que estos son Sus juegos preferidos Vamos Lo que siempre Quiere sacar es esto Y mirad Es tan sencillo Como este neceser Que contiene Un bebé pequeñito Y sus utensilios Este era de Noah Y sus utensilios Y por otro lado El juego de los huevos Y bueno Lo que tiene este Se trabajan las emociones Por un lado Luego Relación Color Con la cara de la cáscara ¿Vale? Y después Encima hacen soniditos Y para rematar Figura geométrica Así que Ya veis Todas las opciones Que tienen estos huevitos Y estos son Los juegos y juguetes Que llevamos En nuestra autocaravana Que nos sirve Para nuestros viajes Lo cierto Es que Han ido variando Un poquito En función De la edad De los peques Pero en estos momentos Que Noah tiene Como 4 años y medio Y Eider como 19 meses Más o menos Esto es Lo que les está gustando Ahora Y lo que yo creo Que hay muchas cosas Que son bastante Generalizadas Como pueden ser Los puzzles Los cuentos Juegos de mesa Pintar Todo eso Yo creo que Pueden ser más complicados O menos En función de la edad Pero yo creo que Todos estos tipos de juegos Vienen muy bien Para pasar un rato En familia Para pasar un tiempo Divertido Y para intentar Que desplieguen Lo menos posible No olvidemos Que estamos de vacaciones Y no nos apetece Recoger tanto Y bueno Yo creo que Todo esto Que os he enseñado Ocupa poquito espacio Puede ir en un bolso Para ir en avión En un tren En el coche Que ocupa Poquito espacio Y que yo creo Que os puede venir Fenomenal Bueno Y espero que os haya gustado Ya os digo Que todo lo que encuentre De Amazon Que esté aquí Os lo voy a dejar En la cajita de descripción Si no hay algo exactamente igual Intentaré buscar algo parecido Y os lo dejaré también En la cajita de descripción También os invito A que en comentarios Me dejéis otras opciones Que conozcáis vosotros Y que yo no haya dicho aquí Y ahora sí Me voy a despedir Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Os invito a que le deis a like Que os suscribáis Si no estéis suscritos Y os doy Una vez más Las gracias por estar ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!